El proyecto o taller está destinado para padres, madres y cuidadores. Se llama crianza respetuosa, que los niños, niñas y adolescentes se tienen que criar en un entorno saludable. Obviamente abordar todo ese tipo de temáticas, conceptos y otras de las cuestiones que se da de forma permanente y es muy dinámico, se proponen muchas actividades para que puedan participar los padres y sobre todo el tema de la confianza, no es un grupo que se va a salir a divulgar algo, se mantiene ahí entre todos, en el círculo, exactamente. Después otro de los talleres era emociones maternidad, destinado a madres de 0 a 2 años de edad. Abordar, como mencioné anteriormente, el tema de las emociones después del posparto, qué sienten ellas, si ansiedad, tristeza, enojo, miedo, cualquier tipo de emociones que puedan llegar a sentir y cómo tratarlas, manejarlas. En el caso de la ira se propone varias técnicas para poder trabajar con ello y bueno, tiene una duración estimativa de dos meses exactamente. Y el costo, bueno, nos pueden consultar de forma privada, creamos una página en Instagram, se llama Creciendo Juntos y ahí se sube todo tipo de información día a día. ¿Está muy complicado el tema de los padres para criar a sus hijos? Sí, está complicado, porque muchas veces es como que siento o se ve que los hijos no se abren con los padres y no le tienen esa confianza necesaria, pero en sí los padres, las madres, les tienen que brindar esa confianza para que ellos se puedan abrir, ¿se entiende? Decirles, acá estoy, para lo que precises, estamos, brindarles y abrirles esa puerta. Bueno, que se comuniquen con ustedes, cualquier cosa. Cualquier cosa, se comunican con nosotras, ya sea por la página de Instagram, Creciendo Juntos, o de forma privada, ahí están los números de teléfono disponibles y los invitamos a que se sumen, participen, puedan, que se animen sobre todas las cosas y es un grupo, sobre todo, quiero marcar mucho el tema de la confianza, no se va a salir a divulgar nada, queda todo en el círculo y espero que se animen, se animen. Muchas gracias.